Ah, wow, wow, vamos hermosa, vengase, vengase, ah, vamos China Ay, ay, la guanis, la guanis Tan bonita que se ve, tan bonita que se ve Con tu maldita atrevida, cuando tan linda, guapa y gargosa, todos la miran Linda, fresca como un clavel, con esa blanca piel, y un cuerpo de sirena Ay, linda, con tu maldita corta, se nota que le goza, los hizo lindas piernas Mira como va, mira como va, luciendo tu palma y tu cuerpo en los ojos Mira como va, mira como va, que bonita está, porque anda acá en los ojos Invitando por ahí, a todos los caballeros, pa' que me saque a bailar por ahí a las muchachas Porque se me están mosqueando, vengase, 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 vengase Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuando se pone a bailar Y que mueve su colita Su linda pierna y su cadera Son más bonitas, ay, ay, ay Linda, fresca como un cable Con esa blanca piel Y un cuerpo de sirena Ay, linda, con su maldita cuarta Se nota que le gusta Los insolintas piernas Mira cómo va, mira cómo va Lociendo su espalda y su cuerpo en los ojos Mira cómo va, mira cómo va Ay, qué bonita el sato que amaga los ojos Ritmo y sabor ¡Vamos, Dani! ¡Baila la cumbia! ¡Sareoso! ¡Como el cine! ¡Eso soy yo! ¡Ya! ¡Baila la cumbia!